Soy Jorge Toledo y hoy les voy a contar cómo ha escapado de un fuertísimo golpe un cambio SRAM AXS electrónico, el XX1, la semana pasada. Pues estaba entrenando tranquilamente con mi Kona Pro C134 que tiene pues este cambio electrónico que va sin cable. Normalmente lo que más miedo suele dar al utilizar este tipo de cambios electrónicos es su posible debilidad porque pudiéramos llegar a pensar que son más endebles que los cambios que tienen cable por el hecho de que no están agarrados a la bicicleta. Pero bueno, realmente fue sorprendente el golpe que se llevó el cambio y le voy adelantando que se terminó salvando. Antes que nada les cuento un poquito lo que pasó y tal. En Gran Canaria pues en agosto no suelo llover mucho por donde yo vivo y bueno pues se me fue la rueda de adelante, se me enterró en un tocón en un árbol y básicamente salí volando para adelante. Y bueno, yo físicamente no me pasó nada. Suerte que llevaba el casco, el Sput Profit, que a pesar de ser de medio huevo me liberó del golpe en la cabeza. Así que todo perfecto. Después me di en las manos. También es verdad que me salvó los nudillos, unos guantes que utilizo yo con protección de los nudillos. Por lo tanto, muy bien también por esas protecciones que son de estas que el gel se pone duro cuando impacta con el suelo y me salvó un poquillo. Es verdad que me dolieron los hombros. De hecho, a día de hoy todavía me duelen un poquito al hacer ciertos ejercicios en el gimnasio, pero estoy bastante bien. O sea, ya puedo montar en bici, puedo hacer casi todo. Tengo pequeños dolorcitos, pero nada grave que me impida entrenar con relativa normalidad. El tema fue que, claro, la bicicleta salió como para adelante, igual que yo, y acabó golpeando directamente con el cambio, pues con una piedra. Y cuando me levanté y típico se cambió, se cambió el manillar, tiene algunos roces en manillar sobre todo, pero cuando me levanté a recoger la bici me encuentro que el cambio estaba fuera. Es decir, estaba sujeto porque, claro, está la cadena de la bicicleta, por lo tanto, no salió volando el cambio. Sin embargo, el cambio estaba fuera de la patilla. Miré un poquito y básicamente la patilla estaba cambada, torcida, y como que había la rosca del golpe, pues se habría soltado completamente el cambio. El cambio salió, entre comillas, volando. Lo volví a poner como pude dentro de la rosca. Llegué a casa con el cambio más duro porque algo le pasaba al cambio que no conseguía mover los piñones. Y, bueno, llegué a casa, no estaba demasiado lejos. El tema fue nada. Cuando me puse a revisar la bicicleta una vez ya en casa, me di cuenta que del golpe se había salido, de alguna manera, lo que sería la leva que mueve el motor electrónico del cambio de un punto en el cual le permite, pues, subir o bajar piñones, ¿vale? Entonces, esto ya se me escapaba a mí un poquito de las manos. La llevé a mi taller de confianza aquí en Gran Canaria, que se llamaba IGC, al mecánico Rafita en particular, y esperábamos que se pudiera salvar. Lo que quedó clarísimo fue que la patilla estaba fastidiada porque se rompió la rosca y torcida, entonces, bueno, le compré la patilla a Gravity Center Canarias, que es la casa cona de aquí de Gran Canaria, Manolo, gracias, Manolo. Y ahora tocaba intentar salvar lo que es el cambio en particular. Se pudo poner fácilmente lo que sería la leva dentro del cambio para que pudiera subir y bajar. De hecho, el cambio no se torció ni nada por el estilo, es decir, es muchísimo más robusto de lo que me podía haber llegado a imaginar, porque un golpe más fuerte que ese, pues, no sé qué otro golpe más fuerte que ese se puede llevar a un cambio, que lo pisa un camión, es lo único que se me ocurre. Y el cambio se quedó en perfectas condiciones. Es verdad que la rosca del cambio también, pues, se, digamos, desgastó al haberse arrancado de la patilla. Es decir, la rosca hubo que hacerle, bueno, hubo que cambiarla por otra. Que, de hecho, Rafa hizo una especie de remiendo con una rosca de otro cambio SRAM, y al final, pues, se consiguieron otro tornillo, gracias a un suscriptor. Así que, desde aquí, muchas gracias también. Y se pudo poner un tornillo original de ese cambio XX1 electrónico. ¿Qué es lo que aprendo de todo esto? Primero, que es súper robusto el cambio. Es decir, de verdad que el golpe que se llevó era para que el cambio se hubiera destrozado. Segundo, que entendí cómo funciona el cambio, que es con una especie de leva que está por ahí, que no se le presta mucha atención, pero al final es la que empuja hacia un lado o hacia el otro el cambio para poder seleccionar el piñón que queremos. Y, bueno, la verdad es que eso, que me he quedado todavía más sorprendido y encantado con este cambio después de ver lo robusto que realmente es y también de entender cómo funciona un poquito más una vez que estuve manipulándolo, sacándolo y al final teniendo que entender el cambio para ver por qué estaba funcionando o, mejor dicho, por qué no funcionaba después del golpe. Entonces, bueno, este es un pequeño resumen de lo que pasó. Creo que es un tema interesante para el podcast porque la mayoría de las personas piensan que este tipo de cambios son endebles, es decir, que no son muy resistentes. Así que nada, para que se les quite eso de la cabeza. Es verdad que me hubiese costado bastante tener que gastarme la pasta que cuesta este cambio si lo hubiera tenido que sustituir. El XX1, así a primera vista en Google, lo vi entre 550 y 800 euros, el cambio solo, lo que va en la patilla, como quien dice. Y, bueno, al final es un ojo de la cara y duele bastante. Así que estoy súper contento de haber conseguido que me salvara Rafita nuevamente, gracias, el cambio. Así que una experiencia más, otro aprendizaje más que quería compartir con ustedes. Ya estamos a final de agosto. Algunos seguiréis de vacaciones, otros estaréis a punto de venir. Así que tengo que recuperar la bici de nuevo. Como siempre les digo, déjenme en los comentarios posibles temas de los que hablar, tanto en el podcast como en el canal. Están saliendo dos o tres vídeos cortos en el canal de YouTube y ahora en el canal de TikTok de ChelaClo estoy poniendo otro tipo de contenidos relacionados con bici, más tipo noticias o curiosidades y también en el Instagram de arroba ChelaClo por si se quieren pasar por ahí, que son contenidos diferentes a los de este canal de YouTube. Así que nada más puntal, te deseo una buena vuelta a la vida normal ahora en septiembre y nos vamos viendo por aquí. Hasta la próxima. Gracias.